Hola, buenas tardes. Es mediodía aquí en Chile. Aquí estáis con mi socio de toda la vida, Rubilar. Siempre se aparece en esta época. Voy a compartir con ustedes algo bello, hermoso. Va a ser el principio de una noticia que quiero dar. Un poco como para ponernos en equilibrio. Bueno, tengo un gran amigo, que ustedes lo conocen, que está pasando unos momentos muy difíciles y dolorosos. Él escribió su libro número 40, denunciando a estas grandes instituciones religiosas a las que perteneció. Un poco como Salvador Freichedo, él también vivió esa desilusión, él quiso ser sacerdote. Él venía siendo atacado por su propia comunidad indígena. Gente generalmente de facciones políticas ateas y extremas. Y lo han venido atacando sostenidamente. Estoy hablando de mi amigo Silei Mora. Su mujer, Birgit, al igual que las leyes que hablaba el doctor Hammer, al ver el ataque que recibía nuestro querido amigo Silei, ataque incesante, constante, violento, y de aquellos que deberían ser sus aliados, sus amigos, su tribu. No, no es así, no existe eso. Generó en su cuerpo una reacción, que en este planeta se llama cáncer, y que la atacó agresivamente. Y así ha sido siempre, no tenía idea, les pagan el mínimo. Y sin nada, entregado a la vida. Así que subí una pequeña propaganda ahí para que las personas que puedan lo conozcan, que quieran colaborar con él, él les va a enviar su último libro de vuelta. En archivo digital, se puede escuchar también como audiolibro. Eso, mi amigo Silei Mora en este momento entonces lo está pasando mal. Los que quieran colaborar pueden ir a su página, SileiMora.com Slash, que es esa línea así, Slash Libro. Ahí están todos los detalles, si alguno quiere colaborar con Silei, enviarle palabras de aliento. Y también para la gente que trabaja con energía y todo eso, si de verdad trabajan con eso, para que le devuelvan esta mala onda a toda esa gente, partiendo por esas comunidades ateas y desagradables, que llegan décadas atacando a mi amigo. Partiendo por estas iglesias pedófilas y gente desagradable que está enquistada en el sistema. Hay gente que no, hay sacerdotes buenos. Silei fue un sacerdote noble. De hecho, él cuenta ahí en su último libro, ¿Por qué se retiró al sacerdocio? Pero también para las personas, el mal a veces avanza porque los que se dicen ser los buenos no hacen nada, permanecen ahí, impávidos, no hacen ni una cuestión. Les están cambiando hasta el lenguaje, hasta sus hijos y no hacen nada, no opinan. Bueno, a todas las ovejas que quieran seguir siendo ovejas, sigan siéndolos, vayan al matadero. Pero las personas, los guerreros de la luz, las personas que conocen a Silei, que han participado de sus mentorías gratuitas, de sus conferencias. Lleva tantos años escribiendo, he escrito 40 libros. Está pasando un momento difícil. Su mujer tiene cáncer. El cáncer está ramificado. Es un cáncer agresivo. Es su mujer. Es su Valkyria. Es su Uri. Es su ángel en la tierra. Virgit se llama ella. Virgit. Así que los que quieran colaborar, pueden ir a la página de Silei. Sileimora.com Slash libro. ¿Ya? Voy a cortar ahora este video. Y de nuevo me voy a conectar. Voy a hacer un video con un tema más. Para dejarnos bien arriba en el espíritu. Pero quiero terminar este pequeño video para mi amigo Silei. Y entonces, los que quieran colaborar con él, él a la vuelta les va a enviar su libro. Él no acepta colaboraciones gratuitas. Él es así. Así que Sileimora.com Les recuerdo que es con Z. Silei. La última Y. Sileimora.com Slash libro. Ahí está el link donde pueden colaborar con él. Los que quieran. Y de vuelta él les va a enviar su libro. Bien. Corto este libro y volvimos ya también.